Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo la revista de ciclo 2A de Natura Argentina. Tenemos regalos especiales del Día de los Enamorados. Tenemos un regalo Humora Dois con uno de toalete masculino de 75 ml y un desodorante corporal en spray con el 20% de descuento y el spray de regalo. Tenemos un regalo Humora Dois de Minia Vida con 20% de descuento más jabones de regalo. Un regalo Amó masculino con 20% de descuento y jabones de regalo. Y un regalo Amó femenino con el 30% de descuento. También tenemos los perfumes Amó en kit. Dos perfumes Amó femenino o dos perfumes Amó masculino o un Amó masculino más un Amó femenino con 40% de descuento. Y caja de regalo. Tenemos un regalo Sep, Mora y Almendras con 20% de descuento más jabones de regalo. Un regalo Ilía con uno de parfum de 50 ml con 10% de descuento y un sobre exclusivo de regalo. También tenemos un regalo Aguas Pomar de Cítricos con el 30% de descuento y una bolsita de regalo. Un kit Ecos Pitanga con el 20% de descuento y una pulpa de 40 gramos de regalo. Un kit Jabones Todo Día, 4 jabones exclusivos tallados. Y un kit Todo Día Ciruel y Flor de Cerezo con una bolsa pequeña de regalo. También tenemos un regalo Acuarela que incluye 3 labiales exclusivos. Y tenemos la cajita, la bolsa mediana y la bolsa pequeña que podemos comprar. Empezamos con Perfumería. Tenemos 40% de descuento en el perfume Kayak clásico masculino. Maquillaje. Tenemos el lanzamiento de labiales líquidos Ultra Brillo de Natura Faces y de los labiales Brillo Glow, también de Natura Faces. En los tonos Cereza Poppy, Pink Confette, Rosa Vintage y Cereza Electric. Tenemos 40% de descuento en los repuestos de la línea Cronos. También el 40% de descuento en los repuestos de limpieza y tonificación. Cuidados diarios. Tenemos una promoción con descuento progresivo en la línea Ecos para las pulpas de manos y para las pulpas de piernas y pies. Comprando una tenemos el 25% de descuento, comprando dos el 30% de descuento y comprando tres o más el 35% de descuento. También tenemos kits con 40% de descuento. Acá vemos las mismas promociones progresivas. Un 30% de descuento en el desodorante antitranspirante en crema y el desodorante antitranspirante Rolón Herba 12. También tenemos 25% de descuento en los productos de fotoequilibrio. Vamos a encontrar repuestos en promoción de la línea Plant. Vamos a ver cuáles son los que están en promoción. También tenemos 20% de descuento en el lanzamiento de los productos de verano de la línea Naturé. En el shampoo, el acondicionador y el hidratante para el cuerpo post solar. Acá tenemos todos los repuestos de Kronos que están con el 40% de descuento. Y acá tenemos los descuentos en los repuestos de Plant. Tenemos repuestos progresivos, comprando uno el 20% de descuento, dos el 25% de descuento y tres o más el 30% de descuento. En los productos de curvas envolventes, liso y suelto y limpieza profunda. Tenemos de crear para ver el lanzamiento edición limitada de unos lápices negros por seis unidades y un cuaderno de 40 hojas rayadas. Y en kit los tenemos con el 15% de descuento a 166 pesos. Eso es todo, gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.